Si boludo, te lo vengo diciendo hace años. Está bien que limpie... No, pero... Viste que dicen que... Pero aparte... Es que... Desaparecieron todas las... Estaban pasando cosas a Massa. Vos tenías razón. Si boludo... ¿Cómo sabían tanto de Cristina? Yo dije ¿qué onda? No, Massa estuvo adentro del kirchnerismo mucho tiempo. Ya sé, pero en la SIDE pasaban chimentos de ella, ¿no? No, en la SIDE tiene el departamento dividido. Desde toda la vida fue siempre igual. Hay siempre una división de poder en la SIDE. Hay una base que se llama la base Billingwood, que está por acá. Y hay otra base que es la de Belgrano, que es una iglesia que está más ligada al Vaticano y demás. Si no, me puedo estar asombrado porque... No, la de... Belis trataba con la gente de la universidad.